China no detectó patógenos inusuales o nuevos relacionados con un repunte de enfermedades respiratorias en el país. La Organización Mundial de la Salud había pedido al gobierno de la nación asiática información sobre un aumento de enfermedades respiratorias y de focos de neumonía en niños. China registró un incremento de las enfermedades de tipo influenza desde mediados de octubre en comparación con los datos de los tres años anteriores. Pero según las autoridades, este aumento está relacionado con múltiples patógenos ya conocidos, así como con el levantamiento de las restricciones anti-COVID. Pekín, en el norte del país, atraviesa una ola de frío, con pronósticos de temperaturas bajo cero el viernes según los medios estatales. Durante la pandemia de COVID, cuyos primeros casos se detectaron en China a finales de 2019, la OMS reprochó a Pekín falta de transparencia y cooperación. La Agencia Sanitaria de la ONU y distintos países denunciaron también esta falta de cooperación de China en la investigación para determinar los orígenes de la pandemia, que todavía no ha llegado a conclusiones definitivas.